Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Aquí estamos, trabajando. ¿Trabajando a tus 82 años? A 83 años. Pues tengo que comer. Oye Ramón, hablando de trabajo, empezaste muy jovencito. A los 15 años empecé a trabajar. A los 16 me vine para México. ¿De dónde eres? De Veracruz. ¿En qué empezaste a trabajar? En bikinis. Haciendo bikinis. ¿Quién te enseñó a hacer ese tipo de trabajo? Una tía. Una tía que ella me enseñó modas. Pero no le entré mucho a la moda. Pero tengo una época difícil. En una época difícil que sí, que era uno muy mal visto. Tenía que andarse escondiendo. Hacer tus trabajos a ser escondidas. Sí. Mi mamá se enojó cuando empecé a hacer bikinis. ¿Y para mujeres hiciste también? Sí. Los brasieres y todo eso. ¿Y era difícil en ese momento hacerlo? Pues no. ¿Que se dejaran tocar, que se dejaran hacer? Ah no, por tallas. Además de andar haciendo ropa y estas cosas, cualquier tipo de accesorio, ¿también bailaste? Bailé en cine, en el Bellas Artes. Bailé en una temporada corta con Amalia. Y estaba yo en el auditorio estudiando. Me dio clases Marcel Marci. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Llegó a México, vino. Yo estaba bailando y cuando él llegó nos iba a dar clases. Y tomé clases como un mes con él. ¿Y qué tal? ¿Qué tal Marcel? Una monada. Muy práctico, ¿eh? Les ponían en el pizarrón, ponen las notas y caminando la nota. La nota cuatro, cuatro pasos. La nota una media vuelta y ahí se baila. Se baila como nota. ¿Y si aprendiste a ellos? No. ¿Al mimo no? No, 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 no me gustaba. Pero digo, no soy tonto, ¿verdad? No soy tonto, entonces, pues digo, aprovecho las oportunidades. También estudié folclórico con la maestra Ema y clásico con Guillermina. Ya se murió. Y Guillermina era una maestra de Bellas Artes, era de Veracruz. En ese lapso que tuviste como bailarín, ¿es cuando te cruzas en el camino con doña Dirce Cancel? No, eso fue en Veracruz. Ya estamos allá. Yo, pues el chincual de bailar, me dijeron que ahí iba y como veía las chamacas bailando, y iba yo al teatro, las ve yo bailar yo, se me alborotó, y entonces ahí me la encontré. Y nos conocimos de tiempo, estuvimos ahí tomando clases, y ya de grandes. ¿Cómo era doña Dulce Cancelco de Comisita? Muy, muy, muy wiri wiri, platicaba mucho, ¿sí? Y muy, muy atenta. Pero era delgadita. Ah, delgada, delgada. Sí, pero se le veía que iba a ser regordeta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero bonita figura o...? Bonita figura, nada más que quedó bajita. ¿Y bailaba bien? Pues era de las segundas. ¿Y qué pasa con esta relación entre Dulce Cancelco y tú? ¿Se hacen amigos, se hacen compañeros de tal relación? Ah, no, con Dulce sí, fue una unista muy bonita que tuvimos, ya de grande, después de que se casó, esta Yuri empezó a trabajar, a bailar. Y yo le empecé a hacer sus coronitas y todo eso. Ya sabes, desde chiquita tú hacías ropa para la Yuri. Sí, a Yuri y a Yamile también, a las dos, porque Yamile era muy bonita y moreno, y Yuri era blanca. ¿Y fue la que empezó, no, la carrera dentro del medio, Yamile? Yo, Yuri, esa Yamile. Yamile era la estrella en la casa y en la academia. Lo que ella hacía era muy bonita, pero Yuri después empezó a cantar, bailaba muy bonito. Bailaba y se las aprende. En la primera explicación, entiende, se aprende todo. Y se comió la hermana. Se la aventó. Y tú estuviste entonces en esa etapa en la que Yuri anduvo muy, muy desbalagada y que tuvo muchos problemas con la mamá. Sí. ¿Cómo se vivió esa...? Se vivió de que Yuri, pues, como chamaca, pues, le caían los novios, pero la mamá se los espantaba. Y tenía una sobrina, una prima de Yuri, la misma voz. Entonces, cuando le hablaban a Yuri que estaba durmiendo, la sobrina contestaba. ¿A los novios? A los novios. Y se los cortaba. Y se los cortaba. Se los cortaba. Y cuando se enteraba Yuri, pues, se enteraba, ¿no? Pues, no les hagan caso. Por eso hubo el pleito al final, con la mamá, y por eso se retiraron de vivir. Pero sí hubo un pleito muy grande, ¿no? Sí. Sí, le dejó todo el dinero del banco, todo el dinero se lo dejó. ¿Yuri a la mamá? Yuri a la mamá. Dice, yo voy a empezar sin un quinto mamá. Todo el dinero que hice contigo, ahí se te queda. Y se lo dejó. Y empezó ya a trabajar. Porque doña Dulce era muy, muy, este, muy enérgica, en todo. ¿Era enérgica con Yuri también? Sí. Sí. Cuando iba a trabajar, la cuidaba mucho. Que no saliera, que no hablara mucho y todas esas cosas. Entonces Yuri, pues, digo, se re... Pues se aburría de estar encerrada y callada. Cuando salía, se destrampaba. Ya cuando volvía, volvía. Ya cuando salía a cantar, pues era un canario libre. ¿Sí? Y así estuvimos mucho tiempo. Así fuimos, ¿no? A Guadalajara. Encerrada en un camper. Y a un muchacho, cuando fuimos a desayunar, la señora que nos estaba despachando, nos preguntó que trabajábamos. Y a él le dijimos que estábamos cuidando a Yuri. Y entonces, un muchacho oyó. Ah, Yuri, yo le digo a un chileno. Yo sospecho que es el marido. ¿Por qué? Pues, el chileno, ¿no? ¿Y el marido? Sí. Chileno. Pues, me imagino. Platicaron horas. Dice, yo quiero platicar con Yuri. Le dije, uy, no la dejan. La estamos cuidando. Dice, yo nada más quiero saludarla, porque es mucho que la conozco y no me han dicho nada. Y entonces, ya fui y le dije a Yuri, Yuri, ahí está un muchacho que quiere platicar contigo, que quiere conocerte. ¿Qué pasa? Ya entró. Platicaron como dos horas. Le digo, Yuri, ya no la tuve ni tu mamá. Y nosotros cuidándola. Pero ya, ellos platicaron. ¿Quién sabe qué cosa? ¿Pero estaban encerraditos o qué? Pues, estábamos todos encerrados. El muchacho con el que iba a trabajar, yo, el otro muchacho, y la visita. Ahí estaban, porque no la soltábamos. La estaban cuidando, pues, que cuidar. Y no, 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 no. No pasó nada. Pero no sé si se quedaron de ver después. Pero ya después yo me libero. Si yo no estoy para cuidar gente. Nos cayó una pandilla. Nos cayó una pandilla de chamacos estudiantes. Y, este... Y ahí venía. ¡Ay, Yuri! Le digo, Yuri, córrele que... Déjalos que llegue. Y llegaron y... Y sí. Platicaron. Se sentó en la bancaja a estar fumando autógrafos. Y todo el mundo la respetó, los chamacos. Y ha dicho que cayó en los excesos, ¿no? Pues, mire, yo en eso, en eso no, no, no creo mucho que haya caído. Ella, pues, como que exageró un poquito la plática. Porque muchos me han dicho que se acostaba con cualquiera. Yo no creo. No digo que no. Pero tampoco no creo que exagere. Pero tampoco la viste a ese nivel. Nunca la vi en ese nivel. Porque ella siempre fue... De que no tomaba, no tomaba. Y es verdad que la mamá era muy noviera. Doña Dulce. ¿Cómo se comportaba ella? Pues, ella se comportaba siempre. Cuando andábamos, íbamos a la calle, iba yo con ella. Pues, me vi ella a la vuelta. Mijito, vente, vamos a la calle. Vamos al mercado, ayúdame a comprar y todo. Y siempre anduve con ella. No del diario, ¿no? Pero sí, iba yo muy seguido con ella. Y yo nunca le vi nada. Después el cubano la robó. Sí, que también le salió chichifón, ¿no? Sí. Pues, estaba... Estaba más joven que ella, ¿no? Sí. ¿Y Yuri estaba de acuerdo en esa relación? Pues, Yuri no se metió en nada. Como siempre andaba afuera. Dice. Esa vez que fui a México con ellos, cuando el cubano, Yuri andaba en Puerto Rico. Yuri andaba en Puerto Rico y fue cuando la mamá me dijo, ahora que venga Yuri le decimos que te pague. Y yo a Yuri no le pedí nada, le dije. Yo la ropa se la hice porque usted me dice. Porque Yuri no... Ella no me debe nada. Así que, ¿qué le cobro? Claro. No, yo se lo dije. Yo a Yuri no le tengo. No tengo nada que tratar con ella. Es con usted. ¿Y qué dijo? Que sí, que sí me iba a prestar el dinero. Pero... No llegó el día. ¿Y cuánta ropa es la que le hiciste y no te la pagó? Pues toda, desde que bailaban. En la academia. No, o sea, no te daban ni poquitos. Así, poquitos. Una amistad. Y cuando ya empezó a cantar ella con la manzana eléctrica, yo le hice la ropa para el debut. El que debutó en la Cueva de los Leones. Con un vestido. Y en la calle otro. Para las fotografías. En el Parque Cricri. Había otro modisto de renombre. Este... Que también le hizo ropa. Y así, anduve con ellos. Y ya cuando fuimos a Tabasco, a la Feria de Tabasco, le hice un vestido de China Poblana. Es pura lentejuela. Y el bailarín no se presentó. Pero cuando bailó, el jarabe de Tabasco, de puntitas, terminó tirando el sombrero. Mira, agarró un vuelo el sombrero que se fue. Ahí fue donde ahí triunfó. Y ahí fue donde le ofrecieron la beca a Rusia. ¿Y esa beca para qué era? Para irse estudiar un año a Rusia. ¿Baile o? Baile. Sí, con el bolso. Ah, bien. Sí. Pero, no. No fue. No fue. ¿Cuánto consideras tú que te acabó de ver la mamá de Yuli? El trabajo. Pues... Pues tipo casero. Económico. Tipo teatro. Pues carísimo. Ella quedó a darme 300 mil pesos. ¿Cuál fue la última plática que tuvieron? Sí. Fue la última plática que le dijo a Lolita. ¿Cuál Lolita? Lolita es de la colina. A la compositora. La compositora, sí. Que él necesitaba yo. Que yo estaba pidiendo 300 mil pesos. Pero no se los voy a prestar. Se los voy a regalar. O sea. Yo digo, bueno. Prestado de ellos, pues vamos viendo. Pues sí, pero nunca yo. Pero, ¿se supone que tú se los fuiste a pedir prestados? Yo, sí. Yo fui a pedirse los prestados. ¿Tú nunca le cobraste? No, nunca. Nunca. Nunca le dije, esto cuesta tanto, ni me debe usted tanto. Nunca. Ni por las coronas, ni por el vestido, ni por gira, ni por nada. Yo, pues... Me gusta mucho el teatro y... Pues me gusta. Y hasta luego. ¿Y disfrutabas trabajar las cosas? Pues sí, me gustaba. Una vez le hice un vestido que parecía gelatina a todos los solanes. Pero se meneaban los solanes. Era una tela... Un chifón con hilo de pescar en la punta. Pero repollado, repollado. Entonces todo el holán quedaba para arriba. Se meneaba y ya era una gelatina todo el día. Se veía dormiendo. Ramón, y bueno, volviendo al tema de Yuri. ¿Hablas ya con Yuri sobre este dinero que...? No, no, no ha hablado. No, mire, yo lo único que quiero es que me ayude con las máquinas. Que me compren mis máquinas. Y que me preste unos centavos para... Para empezar, porque digo, ¿cómo empiezo? Ahorita... ¿Sabes lo que quieres es seguir trabajando? No quieres tampoco ni que te... Ah, no, 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 no quiero mucho. Porque no, este... Pues no. Si me da que bueno, ¿no? Pero... Allá en Baracruz me estoy viviendo con un muchacho que vivió en mi casa, arrimado. O él tiene departamento y... Cuando perdí, me anduvo buscando. Pero yo vendí y me vine para acá. Así que ese no me deja trabajar. No, no, no trabaja. Porque pues ya sabe cómo estoy. De... Las rodillas. Ahora del corazón. Estoy diabético. Me caí, aquí me caí, me lastimé el brazo. No puedo pasar el brazo para atrás. Ahí. No. Me duele mucho. Entonces, cuando me peino... Me levanto. Y ya me rasca. Entonces, ¿cómo quieres trabajar todo lo que haces? Pues tengo trabajo. Pues tengo que trabajar. Si lo hago. Pues ya estoy cociendo. Estoy haciendo... Estoy haciendo... Estoy haciendo... Estoy haciendo... Yeah. Me la hice. Me la hice. No. Me la hice. Escuch м 그 times okay. No. No. Me la hice. No. No. No hay. Gracias.